Gracias. Gracias. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Fine. Yeah. Great. Ya casi, ¿verdad? Tomorrow is the last class. Bueno, pues, vamos a terminar con todas las ganas. Siempre con ganas de seguir. Hello, Henry and Monica. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Monica. Yelba. Monica, we have David. Maria del Carmen, too. Maria. Hey, good evening. Hey, David. Ya tenemos a las dos Verónicas. Hello, hello, hello. Good evening, Verónica. Ya tenemos a las dos Verónicas. Me falta una Mónica. Giovanni. Yulisa. Hello, Genaro. Y ahora, Stein. Ok, let's start. Porque la horita ni nos alcanza, chicos. Ahorita un cuaderno. No. Ok, let me, let me, let me look for, aquí está. Here it is. I have an activity. Vamos a comenzar with the rising and falling intonation activity. Ok. Decíamos que las, just to remind, to have a feedback. Ok. Dijimos que las yes, no question tenían rising or falling intonation. Rising, 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 ¿verdad? O sea que se eleva la voz al final de la pregunta. Ok. And the information questions. Obviamente, sería falling, o sea que se baja la voz al final de la pregunta. Ok. Ahora, I have a set of questions here. One, two, three, four, five. Good evening. Good evening, Nelson. Good evening, Nelson. Ok. I have five questions. O sea que vamos a comenzar desde la. Digamos, I have five questions. Ok. Usted decide si es rising or falling intonation. Ok. Yo las voy a mencionar y usted elige si es rising or falling. Ok. Y luego checamos. Ok. Ready? Are you a good student? Correct. When are we meeting? Who's playing? Is she your cousin? Are we in the same team? Got it? Got it? One more time. Are you a good student? When are we meeting? Who's playing? Who's playing? Is she your cousin? Are we in the same team? Is she? Hello? Finish? Can you repeat number three, four? ok who's playing thank you welcome thank you micrófono oh yeah thank you ok so number one rising or falling rising intonation correcto number two it's falling 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 ok number three falling falling number four falling rising 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 five sorry one two three yeah five rising very good rising rising too ok ya afianzaron ya afianzaron ok lo más para reforzar yes no question rising intonation uh information question falling intonation esa es una regla ok así es all right go ok so let's go to a set of questions vamos a we're gonna have a conversation over here y comenzamos we have six questions las vamos a hacer en grupo pero pues we're gonna explain what what is this uh what are these questions about veamos dice when do you usually study ok helma good evening when do you usually study estamos preguntando cuando cuando usualmente estudias in the morning the afternoon the evening at night etc on the weekends o tiene un día específico i don't know ok ahí usted va a responder when is your birthday when is your birthday day sabe cómo responder a esa my birthday is anti date ya voy a poner my birthday is on it's on correcto por ahí on mire mire así voy a responder ven acá abajo dice my birthday it's on voy a usar on como ya lo dijeron ahí it's on mire it's on july 8 ese es un ejemplo ahora usted va a decir it's on el nombre del el nombre del del mes y luego la fecha el número ordinal march 24th 24th recuerde que lleva TH al final 24th ok si sería el primero sería first si fuera el dos sería second si es el tres third de ahí fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleven twelve thirteenth fourteen y así ¿verdad? luego llega otra vez a twentieth y se vuelve a repetir el ciclo del first twenty first twenty second twenty third twenty fourth preguntas any questions no no alguien quiere saber sobre su fecha o is very chiche for you si ok bueno continuemos dice when is the best time to see your country ok we're talking about el salvador alguien nos llama verdad el extranjero un familiar o simplemente nos preguntan when is the best time to visit este lugar como quien dice verdad para visitar para venir a ver nuestro país para venir a visitar para venir a pasear ok y usted como respondería the best time is the holy week the best time is holidays pero cuáles christmas christmas ok we can say christmas we can say on august we can say on the holy week we can say on christmas summer ok muy bien si esa es esa sería la su opinión y eso es lo que va decir ok ahora bien mire acá dice how do you usually feel on friday como se siente usualmente los viernes como se siente happy tired happy 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 young and free dice jajaja 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 yo no podría decir young pero si puede ser happy yo diría happy all and free ok me llega nelson good alright como como siente tired busy relax eso como se siente usted ok ahora vamos a la otra dice how do you get to school to college or world a cualquiera de las tres como como viaja como llega by bus by uber by bicycle by motorcycle si va a pie by foot voy a usar la palabra by pero no by de adiós sino que por by car by taxi yeah by taxi uber bike bus bus horse horse bike bike ya pusimos un bike motorcycle skateboard scooter ya estamos siendo extremos verdad scooter no and airplane airplane thank you mire ahí están saliendo estamos sacando international work ok by by train by ship no run es caminando ah by foot ah digo by foot no lo he escrito ok no lo he escrito by foot ahí está by foot ok dice caminando ok by foot alright good ya dijimos the last one explain how to play a sport or a game sport sport right como explicaría como juega se juega fútbol basketball sport or a game a game well juegos can be board games like chess checkers domino eso es un ejemplo right piense alright ok 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 i'm gonna send the picture estamos here and those those are the questions a una una me pidieron que le recordara yo sé que ya está acá pero pero un recordatorio y me pidieron que les dijera que pueden que pueden finalizar o que o que tienen que finalizar la plataforma hasta ahora a la una y treinta ah hoy ya pasó eso yo pensaba que era la una y treinta de la madrugada pero ya sorry tengo a gerardo a kenia walter en julissa bueno está difícil si usted se encontraba trabajando está difícil ah ya me había sacado de la clase oh i'm sorry ok we're gonna create the the chat rooms ok vámonos a los grupos and we're gonna start working ahí va ah 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 Gracias. 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 Teacher, yo estoy teniendo fallas con mi Internet y me saco de la clase. Lo saco de la clase. Sí. Ok. Bueno, aquí le puedo preguntar. When do you usually study? in in the night ok vamos a vamos a ayudarle ahí para cuando voy a decir en la noche voy a decir at night at night at night i usually study at night ok good when is your birthday it's jul is july 20 20 28 28 it's on july 28th ok siempre voy a usar on it's on july 28th it's on 28th no it's on july 28th it's on july 28th yes 28th when is the best time to see your country ah esa no la entendí dicho aquí es cuando es la mejor tiempo para visitar el salvador digamos ajá ahí vamos a responder que que fechas que vacaciones que que temporada in christmas ok on christmas in holidays christmas holidays and on christmas and christmas ok how do you usually feel on friday uh i am i am relax relax ok how do you get to school college or work by bus by bus by bus good ok explain how to play a sport or game es como explicarlo en un juego bueno si de la manera más de la manera más sencilla digamos el soccer el soccer playing with the con las piernas with the legs with the legs entonces sería tu soccer playing with the legs play with the legs so ok también puede haber dicho uh soccer is uh we use a ball and there are two teams yeah hay dos equipos y una pelota eso y una pelota ok 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 good thank you welcome 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 Gracias. 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 Hi there. Ready? Bueno chicos, vamos a tener una, vamos a hablar un poco de gramática here, okay? And we're gonna talk about the spelling rules. Dice the present continuous spelling rules for the present participle. Decir present continuous es decir present participle, estamos hablando de la misma cuestión, okay? We're gonna talk about the spelling rules. ¿Qué son las spelling rules? Las reglas ortográficas. Okay? Que cambia al conjugar el verbo, okay? Como la conjugación de eso vamos a hablar, okay? Dice, listen, vamos a explicar una regla por regla y pues tiene dudas por favor. Pregunte, ¿verdad? Pregunte, ¿verdad? Pregunte tranquilamente. Si necesita repetición, igual, de la misma manera. Alright. Dice, the present continuous consists of two parts, a form of be and a present participle of a verb. ¿Qué me está diciendo esto? Que el presente continuo lleva por obligación el verb be y luego el verb en presente continuo. Okay? Por ejemplo, yo no sé si he escrito algo por aquí o por ahí. Ah, sí, sí, sí. Pero esas son conjugaciones. Veamos. Cuando hablamos de present continuous, o sea, del verb be, estoy hablando de I am, I am talking right now. I am teaching. Digo, I am, ¿verdad? Y ahora usted, yo le digo a usted, you are, you are listening. You are paying attention. Mire, uso el verb be. Si quiero referirme a ella, digo, she is writing. ¿Ya? O he is, he is reading. They are running. We are learning. Ya que el verb be es obligación colocarlo antes del verb con ing, okay. ¿Comprende eso? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Very good. Muy bien. Continuemos. Dice, to form a present participle, add ing to the base form of a verb. Okay. O sea, que el verbo base le agrego ing. ¿Para qué ese? Y teacher yo no comprendo. Este es el ando, endo en español. Es agregarle el ando o el endo al verbo. O sea, estoy aprendiendo, estoy comiendo, estoy enseñando, estoy escuchando, okay. Son las acciones en progreso. Ese es el presente continuo. Okay. Actions in progress. Eso es el presente continuo. Lo que está sucediendo en el momento. Okay. Ahora ya sabe de qué estamos hablando. Okay. Muy bien. A la mayoría de verbos se le agrega ing. A la mayoría, right. Pero ahora veamos las reglas. Let's take a look at this rule. Mira. Dice. Is the base form ends in a silent and voice E. Drop the E and add ing. Ah, dice que si el verbo finaliza en una E silenciosa. O sea, que esa E no se pronuncia. ¿Qué le pasa? La quito de ahí. La quito de ahí y la sustituyo por ing. Ejemplo. Live. Living. Hay otro verbo. Take. Taking. Make. Making. Bien. Esos verbos terminan en E. Silenciosa. Elimino la E y agrego ing. Hay más verbos. Sí, hay más verbos. Sí, hay varios. All right. So far, so good. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok. 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 Ok, muy bien. Vamos a ver. Dice. If in verbs of one syllable, if the last three letters are consonant, vowel, consonant, sequence, double the last consonant, and then add ing to the base form. Ay, ¿qué me quiere decir eso, teacher? Ok. Estamos hablando de monosílabos. ¿Qué es un monosílabo? Una palabra que consta de una sílaba únicamente. Ese es un monosílabo. Veamos. También dice que debe de estar compuesto por un patrón de consonante, vocal, consonante. Veamos acá el ejemplo. Mire. Sit. El verbo sentarse. Dice sit. Mire. Cumple con el patrón. Por supuesto que sí. Mire. Consonante, vowel, consonante. Consonante, vocal, consonante. Ve acá. ¿Qué dice? Que voy a duplicar la última consonante. Mire. Entonces digo sit, sit in. ¿Cuál es la última consonante? Letter t. Sí. Duplico la t y agrego ing. ¿Hay más verbos así? Sí, hay más verbos. Claro que sí. Run. Run. For example. Ok. Henry nos acaba de dar un ejemplo. Lo vamos a usar. Decimos run. Mire, run. ¿Qué hago? ¿Cumple el patrón? Por supuesto. Mire. Consonante, vowel, consonante. R, U. Duplico la N. Double N. I-N-G. Otro ejemplo. Running. Stop. 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 S-T-O. Double P. Yeah. I-N-G. ¿Cuál es el verbo nadar? Swim. 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 Ok. Swim. Una M. Pero yo ya lo voy a conjugar. Digo. Swim. Double M. I-N-G. Swim. Swim. Ok. ¿Está clara esa regla? Yes teacher. Is it clear? Ok. Good. Alright. Vamos a la otra. Dice. Miren. But. In the base form of the verse. Esta es la excepción. Encina. W, X, or Y. Don't double the final consonant. Ah teacher. Pero ahí tengo tres verbos como ejemplo. Que termina. Que son monosílabos. Pero no se duplica la última consonante en estos casos. ¿Por qué? Why? Because they end in W, X, and Y. Los que terminen en W, X, and Y. No se aplica esa regla. Ok. Entonces digo. Blow. Solo agrego ING. Fix. Fixing. Say. Saying. Play. Play. Yeah. Excelente ejemplo. Tengo play. Uy. Sorry. Play. Solo agrego ING. Play. Watch. ¿Cuál? Tengo. Watch. No. No, no. 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 Sorry. Ese comienza con W. No termina con W. Tienen que tener estas consonantes al final del verbo. Ok. Está bien eso porque nos permite aclarar. Watch tiene W al inicio, no al final. Ok. La razón por la que Watch no hay que duplicar letras es porque no cumple la secuencia en la regla anterior. Ah. Igual. 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 Ah. Ok. Watch no cumple porque lleva dos consonantes al final. O tres. T. 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 Estos entran en las excepciones. ¿Estás seguro? ¿Se siente bien? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Churísimos? Muy bien. Vamos a continuar. Porque ya les tengo un ejercicio para que ustedes pongan las pilas. Veamos a ver aquí. If a base form has more than one syllable and ends in a consonant vowel consonant sequence, double the last consonant only if the spoken stress is on the last syllable. Ah, me está diciendo acá que si hay un verbo. En este caso un verbo que finalice con la última sílaba con mayor fuerza de voz. En nuestro caso sería como un acento. Como un acento voy a duplicar la última consonante y agregar ing. Pero eso como lo voy a descubrir yo si al pronunciar o al escuchar el verbo se escucha mayor fuerza de voz en la última sílaba. O sea que aquí digo permit, 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 el estrés va en la última sílaba, permit, no digo permit, si yo dijera permit, el estrés iría en la primera sílaba, por lo tanto no aplicaría en la regla. Entonces digo permit, permit, ok, duplico la t, agrego ing, ok. Aquí comparamos con otro verbo, ay cómo voy a saberlo, por oído, by listening, ok. Posiblemente el inicio sea un poco difícil y si no nos vamos a San Google, ok. Dice order, order, el estrés va en la primera sílaba, por lo tanto no aplico la regla de duplicar. Order, ¿dónde escuchas la mayor fuerza de voz? Order, order, en la primera sílaba. Order. Ah, en la primera sílaba. Order. Ok. Good, in order, ¿verdad? Ok, questions. Selfie time. Ya vamos a compartir de nuevo esto, ok. Selfie. Me había olvidado, ok. Good, good, good. Aquí vamos, here we go. Here we go. Otra, otra. Otra. Ok. All right, let's continue. Thank you. Y aquí viene su actividad. Ok, mire, aquí tiene veinticuatro oportunidades para aplicar las reglas. Ok. Luego, luego, luego lo checamos. Para que lo vea mejor. Ok, start working. ¿Teacher de Ferro es Tum o Turr? Turr. Turr. T-U-R-N. Thank you. Welcome. Welcome. Take care. Take care. Gracias. 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 Ok, Rodrigo, hasta ahora estoy leyendo su mensaje. Welcome. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Amor! Teacher, sorry, pero me está fallando la señal. Me está sacando de la clase. Take it easy. Si gusta, desactive la cámara. Ok, teacher. Thank you. Cuando sucede eso, a veces la cámara consume muchos datos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 envíeme algo ahí por favor to the chat o al chat aquí por favor me lo están enviando al whatsapp me pueden enviar al chat de la clase por favor gracias ok veamos hagámoslo acá decimos turn turn in no duplico la n porque no cumple la secuencia aunque sea un monosílabo pero no cumple la secuencia de consonant, vowel, consonant ahí hay dos vocales, no hay una ok, pay attention on that ok, run, aquí sí miren running, ahí sí sí, cumple la secuencia ok, help helping open ING únicamente ING close cumple la regla, ¿verdad? de la silent E o sea que esa la voy a quitar esa E y solo agrego ING running ok, luego tengo stop 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 ahora sí duplico la P ahí, ok opening exit 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 duplico cumple it ING bye ING recordemos que entra en las excepciones bye mixing bye bye mixing igual recordemos la regla, no duplicamos no duplicamos porque termina en X mix mixing 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 sewing 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 esa es la muy buena pronunciación sewing sewing what does sewing mean? listen ¿qué significa sewing? viendo viendo ese es sin ese es sin como sewing es el verbo de coser pero de coser ropa ok sewing que increíble espera, mira listen listening listening do doing 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 write writing writing elimino la elimino la porque es silen y begin beginning escucha stress en begin ¿a dónde va? ¿a dónde va la fuerza de voz? begin 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 ¿verdad? en la última sílaba voy a aplicar la regla porque ahí voy a duplicar la N begin okay use use voto la E voto la E voto la E letter E okay letter E using elimino la E okay change changing ¿qué le pasa a la E ahí? ten desaparece desaparece se va drop E drop E with drop E B ¿qué pasa con B? vain vain solo agrego ING y ahí la E tiene sonido the pronunciation it is baby no no es being or vain no being es el verb be es be a verb be being have having voto la E having having put beauty beauty double T or no yes claro que sí yes double T double T cumple la regla go going 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 paying 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 y ahí tenemos got it got it muy bien just to finish dice remember to form the present continue with be and present participle of a verb ah lo que habíamos dicho antes mira aquí está el verb voy a hacerlo vamos a dormir ya hija dice I'm studying you're studying he's reading she's reading we're watching they're watching y para hacer esto negativo voy a colocar la palabra not entre el verb be y el present participle ok ahí lo voy a meter me I'm not studying you're not studying he's not reading she's not reading we're not watching they're not watching comprende much o comprende poquito a little muy bien chicos vamos a llegar hasta acá vamos a la selfie and then we're gonna call the attendance ok así que open your cameras open your cameras open 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 please thank you ahí estamos ok ok good ahí estamos ok aquí va la primera good the last one bien chicos y ahora sí we're gonna call the attendance aquí vamos let me see today is 11 y llamamos a adriana gabriela present thank you axel present brenda lisbeth por ahí la vía brenda david thank you thank you brenda thank you david thank you david elba marisela thank you thank you elba isabel thank you thank you genaro thank you jovani present teacher jilma jilma thank you thank you henry present teacher thank you me cierra el micrófono por favor por ahí escucho una conversación gracias gracias jose rodrigo por ahí lo vi thank you jose rodrigo genia abigail ella ya ya no respondió maría del carmen present teacher thank you thank you monica elizabeth present thank you monica gabriela parece que me dijo que tenía problemas si ella fue le había ido la luz parece nelson present teacher thank you nelson reina elizabeth i'm here thank you tatiana present teacher thank you veronica cecilia present teacher thank you veronica tatiana i hate teachers thank you walter walter ya no respondió angelisa present ok thank you bueno chicos my dear students thanks for being in the class tomorrow we have our last class ok the last monday teacher tomorrow perdón el siguiente es lunes mañana 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 es la última clase mañana finalizamos el módulo ok ok así que no se pierdan la última clase por si tienen que completar un poquito por lo de la asistencia verdad que ha sido algo irregular por algunos así que venga vamos a start última clase alright so good night and see you tomorrow see you tomorrow good night everybody tomorrow tomorrow